que bueno que continúa con nosotros ya anda por aquí nuestro amigo Pepe Alemán y su fórmula turística ya en unos segunditos más ya hasta aquí ya viene corriendo para atender a su sección amigo Pepe Alemán darte la más cordial de las bienvenidas a esta sección de fórmula turística es viernes y quincena todavía hay carnavales todavía hay mucho por hacer en el estado de Morelos querido Pepe bienvenido Lili que gusto estar contigo estar aquí en este lugar tan bonito tan padre sí aspiracional sí por supuesto no ya todos nos brillan los ojos con los autos sí 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 oye mira tú sabes que a mí me gusta mucho viajar solo sí pero cuando se trata de convivir cuando se trata de salir con los amigos uno se vuelve como muy exigente Lili y sobre todo si vas a salir con la familia fíjate que tuve la oportunidad ayer de estar con unos amigos con una familia llegó mi amigo su hijo su bueno sus dos hijos y la pasamos súper bien estuvimos en un lugar al que yo no había ido desde hace muchísimos años porque además es un clásico de Cuernavaca y estamos hablando de Carlitos que de verdad están como súper renovados te voy a decir me impresionó mucho primero llegar y que te saludan así como los grandes amigos porque te reconocen los meseros hay meseros que tienen ahí muchísimo tiempo algo más de 20 años tal vez y te reconocen y te dicen oye hace mucho no venías y entonces me sentí raro pero me sentí como muy apapachado primero segundo vi que no es algo de mi persona sino son como muy apapachadores con todo yo los veía con el resto de los comensales y la verdad es que a todo mundo lo tratan así como con mucho afecto con mucho cariño y luego ya llegas te sientas te dan tu mesa te traen esa carta maravillosa súper mexicana debo decirte Lili que nosotros pedimos una canasta de 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 taquitos deliciosa sabrosísima unos taquitos de canasta Lili te traen una canastita y luego ahí viene pues de chicharrón de frijol o sea tú puedes ir combinando puedes disfrutar y luego ya después pedimos unos sostiones no sabes qué delicia Lili pero mientras digo usábamos estos platillos tan ricos y yo te decía al principio que soy muy exigente pero o sea su ambiente es tan padre es tan familiar es tan rico que no sólo disfruta de sus platillos sino disfrutas de todo este ambiente un ambiente de familiaridad de seguridad de algarabía porque no decirlo había quien estaba cumpliendo años y no solamente el típico las mañanitas y las malas ponen los chinelos y a uno le dan ganas de bailar de este sacar la polilla de levantar los hombros o sea este lugar es verdaderamente extraordinario para salir con la familia o para divertirse con los amigos aquí no se me antojaría ir solo jamás así que porque está tan padre que hay que este disfrutarlo y hay que compartirlo con los demás te comparto Lili que después me pedí una sopita deliciosa de fideo con frijol y van y te la preparan ahí en la mesa yo ahí sí le dije al mesero a quien por cierto le mando un súper saludo Alberto que fue quien estuvo con nosotros nos atendió de manera maravillosa y yo le dije sirve como tú quieras servir y quedó deliciosa o sea todo lo que tú puedas este degustar ahí está súper rico te digo que nos pedimos unos unas unos ostiones y pues es una combinación muy rica porque tú vas creando como tus propios platillos ok y para terminar Lili y ahora sí para abrir la boca y desear chuparse los los este los dedos unas costillitas barbecue a deliciosas acompañadas con unas papitas ahí este unas papas a la francesa pero muy delgaditas muy suculentas de verdad extraordinario Lili y bueno tienen muy buen precio pero cuando tú ves esta comida este lugar y sobre todo esta atención lo que pagas es lo de menos la pasas súper rico súper padre insisto para quienes nos gusta mucho andar en soledad y llegas de pronto a estos lugares tan familiares tan ricos te dan ganas de ya no dejar de ir que se convierte en tu lugar favorito de aquí en adelante ya me antojó pepe porque debo decirles debo acusarlo al aire que trae imágenes trae vídeos de la comida de cómo la están sirviendo calientita tan suculenta hoy no ya ahora sí ya nos abriste el apetito a todos los que estamos aquí en la transmisión y los que te estamos escuchando porque pepe tienes una capacidad de describir que ya 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 nos abriste el apetito ya salivamos sigo salivando eh o sea de verdad estas cuestiones cuatro por cuatro nada más te acuerdas y te den ganas de terminando la transmisión regresar a carlitos vámonos de una vez no yo puestísimo y que el 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 auditorio los acompañe allá los esperamos estoy seguro que los recibirán con esa calidez que me sorprendió porque tenía mucho que no iba tengo que confesarlo y cuando regresas y el mesero te dice oye hace mucho que no venía yo me reconoció o sea es muy padre este ambiente de familia que maravilla pues más que invitados todos al carlitos de allá de aquí nos vamos para allá terminando la transmisión en avenida domingo diez si mira es un lugar que tiene muchísimos años está exactamente ahí en domingo diez y pues ya es un clásico la verdad es que es muy fácil llegar porque o sea si vienes del norte de la ciudad pues bajas por por domingo diez sálgame este la expresión o si estás en el centro pues puede subir por cuau temo puede subir por gobernadores y puedes subir pues ya llegas exactamente al entronque que está en domingo diez si vas de centro hacia el norte está a la izquierda y de norte a sur está a la derecha un lugar donde además tú llegas con tu auto súper cómodo te reciben los valet parking no hay problema y porque como es muy amplio de que tengas que hacer filas no 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 ahí de verdad a mí yo no me siento bien decir que todo es perfecto porque no me super encanta decir es perfecto pero este en esta ocasión tengo que hacer la excepción y además no he tenido la oportunidad de ir con este nuevo concepto de carlitos pero me dicen que la zona infantil es maravillosa no que no es solo una resbaladilla o unas pelotitas que tienen por ahí han pensado en los niños para reinventarse en carlitos si yo te decía al principio que me da un poquito de pena que me hayan reconocido porque yo iba mucho al bar que era maravilloso tengo que confesarlo y aquí ya está ese confesión pública pero ahora tienen un concepto mucho más familiar de verdad este ya el bar no existe como tal y ya es sobre todo mucho más familiar o sea te encuentras ahí los amigos de antaño pero además ahora con sus hijos y algunos hasta con sus nietos porque han pasado muchas generaciones y entonces tú puedes estar conviviendo entre adultos y los niños pueden pasar también momentos muy muy agradables insisto sobre todo muy seguro y muy padre porque si tiene toda una infraestructura ya pensada en las familias hay algunos que con el tiempo envejecen pero hay quienes se renuevan rejuvenecen y te dan más ganas de regresar que maravilla no pues si se antoja muchísimo hay que agendarlo sino hoy mañana o en el año pasado eh hay fin de semana para rato porque va empezando hay todos los días ahí todos los días podemos irle está joven el fin de semana Pepe así es que vámonos al carlitos terminando la transmisión yo puestísimo querido Pepe muchísimas gracias por esta muy atinada recomendación insisto además es quincena no hay pretexto ya ya estamos en febrero ya estamos más recuperados del bolsillo hay que consentir a la familia no y qué bueno que hayan estos espacios pensados para todos con exquisita comida y bueno inmejorable atención sí y además eh Lili eh hay que hacer turismo gourmet sí o sea comer es una necesidad pero además comer bien es una obligación para nuestro cuerpo para el alma y y y poder convivir con la familia de verdad es necesario sí un placer comer buena comida y créanme que como dice Pepe porque Pepe es muy exigente lo conozco eso no puedo negarlo es muy exigente y créanme que si él dice que la comida es buena es garantía muchas gracias Lili por la confianza por supuesto a ti y a todo el auditorio como siempre querido Pepe gracias por esta sección de la fórmula turística feliz fin de semana y nos vemos en Carlitos allá nos vemos en Carlitos y bueno así despedimos la fórmula turística con Pepe Alemán